Enrique Pinti estuvo en el programa Intrusos de Jorge Real y habló de las declaraciones de Natacha Jait en lo de Mirta Legrand. Dijo que no quiere ir al programa de la Diva. Dijo si yo quería ir el sábado o el domingo, pero la verdad que el sábado y el domingo estoy hasta acá, porque viene un amigo mío de Los Ángeles y lo estoy paseando. ¿Y el otro sábado y domingo? No creo. ¿Y el otro? De acá a cinco meses. No tenés ganas de ir. De acá a cinco meses no tengo muchas ganas. Pero ahí está bien. No tengo muchas ganas. No tenés ganas de ir por lo que pasó. Claro. Enrique Pinti se la agarró con Mirta Legrand por las cosas que dijo Natacha Jait en su programa e incluso llegó a decir que es cómplice de todo lo que sucedió. Finalmente el actor cómico decide que simplemente no tiene ganas de ir a su programa. La verdad que está bien que suceda esto. La gente ya debe estar cansada de verlo en la mesa de Mirta ya que el actor suele ser invitado. La gente ya debe estar cansada de verlo en la mesa de Mirta ya que el actor suele ser invitado.